Antes de nada, me gustaría resaltar que en estos tres años que llevamos al frente de la Consejería de Educación y Deportes, casi tres años, hemos querido poner el foco en lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que nuestro alumnado. Hemos intentado alejar los ruidos y los debates de la aula que poco o nada tienen que ver con ellos. Por ese motivo, lejos de buscar la crispación, nos hemos centrado en trabajar para ofrecer soluciones reales a las demandas de la comunidad educativa de Andalucía. Por eso, nuestra consejería, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, que todos conocemos como la PAE, ha aprobado un total de 170 actuaciones en nuestra comunidad que vienen a complementar construcción, ampliación y mejora de centros educativos públicos de Andalucía con una inversión total de 85 millones de euros. Entre otras, estas se sumarán a otras 1.550 actuaciones que la Agencia tiene actualmente en ejecución o en tramitación y que tienen un presupuesto de 878 millones de euros. Sin ir más lejos, aquí en nuestra provincia tenemos en cartera 181 actuaciones que rondan los 139 millones de euros. Como ustedes saben, este plan de infraestructura de 2022 es aprobado por el Consejo Rector y recogidas todas las necesidades detectadas en las diferentes provincias a través de las delegaciones territoriales, priorizan aquellas actuaciones que vengan motivadas por demandas de escolarización y que permitan la eliminación de prefabricadas o eviten su instalación en el futuro. De estas 170 actuaciones que llevamos en Andalucía, 78 son obras programadas que tienen como objetivo la creación de nuevos centros o su ampliación. 31 actuaciones son derivadas de necesidades de origen técnico. Y 61 intervenciones cuyo objetivo es mejorar las condiciones de la infraestructura de los centros educativos que han quedado soletos. Además, seguimos adelante con el Plan de Bioclimatización y Energías Renovables, aprobado el año pasado, en 2021, y que se extiende hasta la finalización de este año. Cuenta, como ustedes saben, con un presupuesto de 140 millones de euros que es confinanciado con la Unión Europea a través de los fondos REA. Esto viene a confirmar otra forma de afrontar los retos de nuestro sistema educativo, que no es otro que la coordinación, el trabajo y el convencimiento de que una educación pública de calidad para nuestros jóvenes, sin dejar a ningún alumno atrás ni a ninguna alumna, es posible. Antes de comenzar con la infraestructura de nuestra provincia, me gustaría agradecer el enorme esfuerzo de la Agencia Pública Andaluza de Educación por sacar adelante actuaciones que estaban enquistadas y que eran prioritarias en nuestra provincia. Muestra de ello es el IES Huerca de Almería, del que la supervisión del proyecto se realizó desde la propia Agencia de Almería para agilizar al máximo los trames y que hoy ya es una realidad. Por eso, he estado hoy aquí con nosotros el gerente de la Agencia, José Antonio Toribio, y también, por supuesto, Fuen Santa, a los que quiero agradecer enormemente su esfuerzo y su compromiso por la educación de nuestra provincia. Y, como no, agradecer a la jefa de servicio de planificación y escolarización, a Maribel, que hoy saquemos adelante el mayor número de actuaciones de todas las provincias, con la mayor inversión de toda Andalucía, es, por supuesto, gracias a ti, ya que conoces de primera mano las necesidades de los centros educativos de Almería. Porque, miren ustedes, son 25 actuaciones por un importe de 19 millones de euros las que se han incluido en la programación de 2022. Inversiones que tienen dos objetivos. Por una parte, responder a demandas históricas en nuestra provincia. Y, por otra, ser proactivos en las necesidades educativas de nuestra provincia. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y decir que esta programación que hoy presentamos, algunos de estos proyectos necesitan de poner los ayuntamientos a disposición suelo. Todos ellos necesitan de proyectos de necesidades, de un proyecto de ejecución y de una licitación. Por lo tanto, hoy damos el pistoletazo de salida a estos trámites administrativos que, dependiendo de la cuantía, pues tendrán más o menos tiempo de ejecución. Pero, bueno, no son todos proyectos a largo plazo, porque el pasado año, en el 2021, hemos finalizado en Almería 63 obras por un importe de 9,7 millones de euros. Actuaciones, muchas de ellas, importantes y que ya pueden disfrutar nuestros alumnos y nuestras alumnas, como es el nuevo CEL de Aviator, que contó con una inversión de 4 millones de euros y que ya está funcionando con dos líneas de educación infantil de tres años. La mejora del CEIS Solimar de Elegido, con una inversión de 600.000 euros y que estaba terminada a principios de curso, en el mes de septiembre. Las nuevas instalaciones del Pozo Blanco del CPR Campo de Nijan Norte, de unos 600.000 euros, y, por supuesto, la tan ansiada y esperada ampliación del CEIS Torremal del Alquián por un millón de euros. Pero, volviendo a nuestras 25 actuaciones, 11 de ellas van a ser de escolarización y rondan los 14 millones de euros. Dos actuaciones de necesidades técnicas que alcanzan los 250.000 euros y dos actuaciones relacionadas con reforma y mejora, por un valor de 4.750.000 euros. De estas 11 horas de escolarización, contamos con cuatro proyectos estrella. Miguel, vamos a tener un nuevo instituto de tres líneas de educación secundaria y dos líneas de bachillerato en la zona de Nueva Almería, que rondará los cinco millones de euros, mostrando así nuestro compromiso con las familias de la zona. Además, un nuevo instituto de tres líneas de educación secundaria y dos de bachillerato en la zona de Los Morinos, una inversión que rondará también los cinco millones de euros para poder seguir creciendo en esa oferta de formación profesional tan importante para nuestros jóvenes que hoy los tenemos aquí entre nosotros. Y también, ampliación del CEIS Ferrer Guardia de la Cañada, una inversión de 1.800.000 euros, dando respuesta a la demanda de la comunidad educativa y obras que ya comenzamos el pasado verano con la creación de un eulario para educación infantil. Ampliación también del CEIS Juan Sebastián Elcano, que rondará el millón y medio de euros para dar respuesta a la alta escolarización en el municipio de Níjar. Además, se incluyen tres actuaciones aquí en Almería, en el CEIS Luis Irés, en el Centro de Educación Primaria Padre Méndez y en el IAS Cona, y una actuación en Adra, en el CEIS Pedro Mena. Pero también tenemos actuaciones para atender a los alumnos de necesidades educativas especiales. Tres actuaciones, una de ellas en Carbonera, en el IAS Juan Guitisolo, una en Roqueta, en el IAS Aguadulce y una en Belérubio, en el IAS Belaramá. Ya les digo, educación de calidad, pero sin dejar a ningún niño atrás. Y lo referente a necesidades técnicas, la inversión se llevará a cabo en el IAS Gaviota y en el IAS Río Agua. Y, por último, en el apartado de Reforma y Mejora, se acometerán doce actuaciones. Gracias. 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 Gracias.